Carlos Vela negó algún tipo de acercamiento con Jaime Lozano, director técnico de la Selección Sub-23 de México, para proponerle ir a los Juegos Olímpicos de Tokio como refuerzo. En la entrevista a Televisa Deportes, el delantero de Los Ángeles mencionó, No he tenido ningún tipo de acercamiento, ni nadie me ha preguntado o me ha dicho de que están interesados en que vaya, o sea que decir si voy o no voy, no voy a ningún lado. Afirmó que debe de ser bonito el asistir, estoy seguro que los muchachos que juegan el preolímpico lo lograrán, por lo que he escuchado de otros compañeros, pero repito, nadie me ha dicho nada al respecto.